... Seguimos con la reunión de este pequeño comité, revisando prolijamente las candidaturas de Alianza País. ¡Qué trabajo! Pero personalmente estoy viendo todas las candidaturas que han presentado las diferentes convenciones provinciales. Para poder tener extraordinarios asambleístas, primero hay que ganar la elección. Y por eso hay que tener buenos candidatos. Esto me cuesta mucho tiempo. Estas reuniones para revisar lista por lista... ...a tu consagración, Ecuador. Fumbolita, 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 por favor. En tu cara te diremos, y sin temor te gritaremos. Mentiroso, mentiroso, la nariz te crecerá como a pinocho. Por favor, que nosotros no podemos legitimar esto